Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero Hace muchos días que no nos vamos de compras de autos Así que en el video de hoy vamos a estar comprando el Tesla más barato de toda la ciudad, de todo el país de México Que de hecho a mi personalmente me encanta la Tesla Hemos estado disfrutando de esta Model X que es una pasada Así que vamos a estar viendo las diferencias con el modelo más económico Y a ver si realmente merece la pena Así que quedaros hasta el final del video porque la vamos a estar probando en detalle Y se viene una nueva compra para el canal que vamos a estar viendo en los próximos días Así que también les invito a que se dejen un buen like, se suscriban, cliquen la campanita Y sin más, proacción Y para ello que mejor que hacerlo que en la agencia de Tesla Que está en la famosa zona tan exclusiva de México que es Polanco Como podéis observar aquí tenemos todos los modelos Así que para poder hacer una comparativa lo mejor era poder venir a la tienda Y enseñaros los modelos existentes que están en la actualidad Quiero aclarar que aunque sea la versión más económica de Tesla No es un coche económico Simplemente es el más barato que tiene la gama Porque un millón de pesos la verdad es que no es un auto barato Pero pues dentro que es la tecnología y es una revolución Lo merece la pena y lo vamos a estar viendo porque en unos segundos Adicionalmente del Model 3 tenemos el nuevo modelo que ha sacado el más reciente de todos Que es ni más ni menos que el Model Y El Model Y Que es básicamente idéntico a este pero le han cambiado el chasis Es decir que tiene las mismas prestaciones Pero es un intermedio entre la Model X que estamos acostumbrados a ver en mi canal Que es el intermedio entre el Coupé y una camioneta Es un híbrido por así decirlo No es ni tan grande como la camioneta ni tan pequeña como el Coupé Entonces básicamente han querido hacer una gama intermedia Y adicionalmente tenemos aquí el Model S Que es un poquito más grande No es camioneta pero que tiene más tecnología y más lujo Que la verdad es que marca una diferencia y por ello un precio más elevado Adicionalmente de estas tres camionetas tenemos la opción de poderlas hacer performance Es decir que tengan motores más grandes y que puedan jalar mucho más duro Así que que os parece que una vez entendido estas tres camionetas Las vemos en detalle y vemos las diferencias principales Y si merece la pena comprarlas en comparación a otras marcas Dentro de acción Así que empecemos con el modelo más barato En este caso es un dual motor No es la versión básica que está en 1,2 Recordad que también lo podríamos hacer performance Con un motor más grande Y estaría en 1,5 Así que veamos de qué se trata el interior Como podéis observar los materiales pese a que es la versión económica Están súper bien No porque sea la económica significa que sean malos materiales Sino que no son tan premium como los performance que vamos a ver en un ratito La diferencia principal que tiene el Model 3 Es básicamente que no tiene la tecnología como podría ser el Model S Que básicamente aquí tendría una pantalla Y la pantalla central es más alargada Pero pese a que se ve más sencillo Pero obviamente por el precio La verdad es que se ve muy bonito Esto literalmente es un iPad Es una tablet Y recordad que aquí tenemos todo tipo de configuraciones Y que la gracia de Tesla es que es completamente inteligente Automático La verdad es que está súper bonito Es literalmente como tener tu propio teléfono con ruedas Así que sin más Una vez he explicado las diferencias Qué os parece si os enseño el modelo avanzado Que es el modelo S Dentro de acción Y aquí tendríamos al papá de los Teslas Que es el Model S Que es el más avanzado Con más tecnología Obviamente después del modelo X Que es la camioneta papi chula Y como podéis observar Por ejemplo tiene más tecnología Estas manijas entran y salen automáticamente Y tratad de fijaros en la tecnología Nada más entrar podemos ver Que tiene pues más pantallas Tenemos aquí un dashboard Tenemos aquí la pantalla muy similar A la del Model X Y en general tenemos mejores materiales En comparación a la otra que acabamos de ver Ya que al fin y al cabo es la performance También en el performance nos encontramos Muchísima fibra de carbono Y en general está espectacularmente bonita La performance la encontraríamos A partir de 2 millones de pesos Lo que es el doble que la básica Pero pues al fin y al cabo Si quieres algo más sport Algo más potente Y algo más tecnológico Tienes que pagar por ello Y obviamente tenemos aquí El modelo estrella Que es el más conocido El Model X Que es el puertas de halcón Que desde luego Llama muchísimo la atención Es el más potente Sobre todo si lo escoges performance Que también lo hemos enseñado Muchas veces en el canal Os dejo todo el review En la descripción Porque esto ya lo tenemos muy vistas Así que nos vamos a enfocar más En los otros modelos Pero aún así Muchos de vosotros ya sabes Que es la top de gama De todas las opciones de Tesla Y desde luego que es mi favorita Pero bueno Las otras opciones también están bonitas Así que sigamos Si la Model X Que es la camioneta No te convencía Al igual que el modelo S Y el modelo 3 No te preocupes Porque decidieron hacer Un modelo intermedio En este caso Es el nuevo modelo Que acaban de sacar al mercado Que es el Model Y Que es de hecho La que vamos a estar probando En el video de hoy Para ver si realmente Merece la pena Es una camioneta No tan grande como la X Pero que al fin y al cabo Es bastante similar Sobre todo si obtienes La performance Así que una vez he explicado Todo esto Que os parece Si la llegamos a pasear Porque puedes mucho bla bla Pero aquí lo que queremos Es acción Vamos al lío Que como podéis observar Todas las ciudades Se están preparando Para lo que se viene Tenemos ahí un cargador eléctrico En medio de un parque Lo que significa Que cada vez va a ser Mucho más sencillo Otra de las cosas positivas Es que tenemos Juegos de parking Dedicados para el auto Obviamente estamos aquí Aparcados solo para el video Lo voy a aparcar bien En un segundo Pero pues también Nos da exclusividad Si tienes un auto eléctrico Podrás aparcar En espacios reservados Para ti Y estamos literalmente En medio de un parque Amigos míos También mirad Lo que es una inversión Vais a estar ahorrando Muchísima gasolina Por consiguiente Lo vais a estar amortizando Así que tenéis que pensar Inteligentemente amigos Muchos pensan Ah vaya gasto No es un ahorro amigos míos Este es el futuro amigos Adiós gasolina Llegó el momento de la verdad Veamos si todo lo que dicen De Tesla es cierto Así que vamos a ver Qué tal se comporta A modo de curiosidad Les diré que va con una tarjetita La puedes por aquí Y así se enciende Así que veamos El primer acelerón Qué locura Es mi primera vez manejándola Y desde luego que El acelerón está a otro nivel Amigos míos Wow No no La verdad es que esto Tiene mucho más potencial Las personas se piensan Que por ser un coche eléctrico Esto lo jala Pero os aseguro Que la sensación Es mucho más fuerte Que cualquier auto de gasolina Que he probado en mi vida Y eso os lo puedo asegurar Por muy loco que suene Wow Os aseguro que Me ha dejado sin palabras O sea Esto gana fácilmente Un Ferrari Amigos míos De hecho está aprobado Lo podéis ver en internet Y de hecho Os gustaría que hiciéramos Un jale De una Tesla Versus un Ferrari Yo creo que Eso podría ser Muy buen vídeo Aquí tenemos Al buen Fer Ay A ver a qué hora llega Por mí este cabrón ¿Qué pasó güey? Como siempre Tarde el dominguero Chinga madre Pues es raro que llegue tarde Porque esto jala bien duro ¿Neta? Entra, entra Vamos a dar el rol amigos No, deja de manejarla Yo la quiero manejar La voy a manejar amigos A ver si me gusta Va bueno Vas a dejar que él maneje No, sí, vente amigo Con cuidadito Que esto jala más que la X ¿Neta? Pues te lo aseguro Quítame tu cafecito Que va a salir volando Acuérdate de mí Venga Quítalo, quítalo Qué miedo amigos ¡SOS! ¡Ayuda! Pues amigo Primero el cinturón de seguridad Que luego la gente Lo está chingando Aunque vamos despacito Siempre hay que ponérnoslo ¿Ok? La seguridad de nosotros Mira amigo Lo veo muy similar al Model 3 Por dentro prácticamente es igual Bueno, me gusta Ve el techo Es totalmente de vidrio Exacto Algo diferente que tiene Con el Model X Es que al tener las puertas De halcón No puedo traer tan A ver, dale Vamos a darle Aquí menos chache Y más acción Con precaución Y bueno El aire te lo hace a 21 grados ¿Estás muy caliente o qué verga? ¡Qué chingados! Mira desde aquí podemos Jugar con el airecito ¿Ya viste? Aquí lo diriges ¡Wow! Qué locura Echen un vistazo a esto amigos Aquí vamos a bajar la temperatura Y aquí podemos seleccionar el aire Como lo queremos Lo podemos expandir Porque ya no tenemos rejillas Güey De aquí no sale el aire Automáticamente ¿Qué tal güey? Está bueno Está bueno Bueno Vamos a darle ¿Listos? ¿Listos para qué? A probarlo Venga, venga Vamos a ver cuánto hace de 0 a 100 ¿Listos? Agárrate güey Dos, tres Se siente como Una montaña rusa Como un carrito del ¿Vos a ser seguro? Esto solo me pasa con Tesla Pues este le da mucho más rápido el jalón ¿No güey? Si no Notas diferencia Y aparte no te lo esperas Y te vas para atrás Obvio También se maneja solo este coche Sí, a ver, hazme una prueba Bueno, ahorita tenemos que ir a una calle Donde estén pintadas las líneas Porque únicamente el piloto automático funciona Siempre y cuando las líneas del piso estén marcadas Y como estamos en México, señores Lo doy mucho que lo podamos usar muy seguido También cabe recalcar que la Tesla que compraste tú Fue una de las primeras que llegaron a México Por tanto, era de los primeros modelos Esta hoy en día es más potente que la tuya Pues sí, obviamente porque pesa menos Pero la mía automáticamente trae la suspensión que se puede elevar Cuando yo voy a pasar un tope solita La camioneta reconoce el tope y se levanta Y esta camioneta pues no trae la suspensión electrónica Las desventajas es de que no se abren las puertas No baila güey No, pero pues obviamente estamos comprando la TOC O la más básica Que aunque este sea la performance Pero bueno Pues sí, pero pues no trae las alitas Esto es como un Model 3 Pero más levantado y un poquito más amplio Para los que vienen atrás Sí, es algo más casual Más casual Ya si tienes familia y todo Pues les recomiendo la Model X ¿Cuándo vienen los niños? Pues ya pronto ¿Dónde están niños? Salgan ¿Con quién? ¿Con quién alguna candidata? Pues a ver cuál puede llegar Así es que amiguitas Dejen sus comentarios Ahí están mis redes sociales Fer Italia Y las que quieran salir conmigo Para ver qué se da Eso, para dar el rol por la nueva Tesla Para dar el rol con el nuevo Tesla Pues adelante Mira, reaccionando Pueden hacer buenos videos Chicas reaccionando a los acelerones De Fer, ¿no? De Fer y de Dominguero Que yo también la gasto Chicas reaccionando Esto es para el garaje de Dominguero Así que yo sé 50% propietario Frena perfectamente Sí, ya me voy a Al freno le van a hacer falta Porque contigo Amigos Y el Tesla tiene una ventaja Nunca van a gastar en frenos Ya que solito El freno se regenera Cuando nosotros soltamos el acelerador Automáticamente los motores se paran Sí, se paran ¿What? Sí Mira Este cabrón Pero bueno Vamos a gastar muy poco freno Porque al ser un motor eléctrico Hace esto Entonces cuando nosotros dejamos el acelerador Mira, al fin y al cabo Tesla es una inversión Pues sí que cuesta un poquito más Que otras marcas Pero pues al fin y al cabo También estás ahorrando a largo plazo Y hay que mirar a largo plazo Amigos Por eso yo estoy viendo en esto Porque aquí viene el futuro ¿Se acuerdan amigos? Cuando no había gasolina en México Que el presidente quitó las mangueras Que le robaban los ductos Que la chingaban Pues bueno Por eso decidí comprar la Tesla Para no preocuparme Y por la puta Hay que estar preparados Amigos Hay que estar preparados Porque lo que se nos viene No está nada fácil La situación en México Está cabrón Así es Desde luego que la nueva generación De Tesla y de eléctrico Se viene muy dura A ver, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno Dom Yo en principio venía por la Model Y La normalita La más barata Pero ¿qué crees? Después de manejar la performance Es una chingonería A mí me encanta la velocidad Entonces ¿por qué no vamos a configurar una? Ver cuánto tiempo nos tarda en llegar Y la compramos para el garaje ¿Qué opinan amigos? A ver, ustedes decidan Porque al fin y al cabo Va a ser también contenido para ustedes Así que háganos en los comentarios De todas las opciones Que les hemos enseñado ¿Cuál elegirían? Y sin más Nosotros nos vamos a quedar aquí Personalizándola Suscríbanse Y clica a la campanita Porque en 24 horas Vamos a estar dando una respuesta De lo que va a pasar La compra va a ser Ustedes deciden, ¿no? ¿Y cuál nos vamos a quedar? Para el garaje de Dom Modificarla ¿Cuándo han modificado una Tesla? Va a ser un desafío Vamos a darle, amigo Así es, hermano Vámonos Chau ¡Gracias!